Bienvenidos una vez más a otra entrega de tu amiga Char y niña aquí con ustedes. Señores, me encuentro en el mismo centro de Manhattan, aquí en Washington Heights, donde la gente lo conoce también como la pequeña República Dominicana. Hoy me atreví y salí a la calle a preguntarle a toda la gente de esta comunidad ¿Qué esperan para este nuevo año 2023? Nuevas resoluciones, nuevas casas, nuevos novios, mucho dinero, mucho amor, lo que sea. Pero vamos a ver qué nos dice la gente, acompáñenme. ¿Qué usted espera que le traiga este nuevo año 2023? Bueno, que no haga violencia, el odio. No, unido. Prosperidad y que la diferencia se acabe. Espero que nos traiga mucha felicidad, comprensión ante todo y mucha paz. Nada, que Dios me dé muchas cosas buenas y dejar todo lo malo que no tenía atrás. Echar para adelante, eso es lo que esperábamos. Que el gobierno haga algo por los pobres, como te pareció. Prosperidad, porque uno no va a pedir más de lo que yo no quiera darle ahora. Nada, un trabajo. Si yo creía, pronto todo el mundo tendremos. Yo quiero seguir viviendo unos años más para acabar de como ser el mundo. ¿Para ti, qué tú esperas que te traiga este año nuevo? Larga vida y salud. Felicidades para mí y toda mi familia y amistad. Bendiciones, salud para todo el mundo y que sea un año bueno para todos. Mucha salud, mi hija. ¿Mucha salud? Sí, después más nada. Después vienen los demás. Hola, ¿cómo te llamas? Alberto. ¿De dónde eres, Alberto? Dominicano. ¿De qué parte de nuestra República Dominicana? San Francisco y Macorí. Eso, mi gente de San Francisco activa aquí. ¿Qué tú esperas que te traiga este nuevo año 2023? Bueno, salud. Eso es lo que yo quiero. Riqueza no, porque eso llega si Dios quiere. Yo espero que los gobernantes, especialmente los de Washington High, les pongan más atención a los hombres. Que tengan siempre un techo donde vivir, alimentos. Mucha felicidad y que tenga algo mejor para todos. Porque Dios desee, yo lo acepto. Salud y vida. ¿Y usted qué espera que le traiga este nuevo año 2023? Bueno, yo, para mí ya vino. Que lo que yo esperaba vino, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, yo le pido al Señor que nos dé mucha paz, mucha salud y que lo amemos uno con el otro. ¿Qué usted espera que le traiga este nuevo año 2023? Bueno, son tantas cosas. Que vengan los mejores de la vida. Muchos años más de vida. Hoy yo quiero que ustedes me digan, ¿qué esperan que le traiga este nuevo año 2023? Bueno, esperamos que este año sea mucho mejor que este que está pasando. Porque la verdad, las condiciones económicas de este país están bien difíciles. Pero estamos aquí negociando en Antillana y nosotros estamos para adelante. Y estamos aquí para servirle a la comunidad dominicana. Y vamos a ver, ¿y tú qué esperas? Lo que espero es que en esta Navidad me deves a comprar dinero. ¿O sea, una novia nueva? Una novia nueva. Felicidades, feliz año nuevo para todos, mucha vida, salud y mucho dinero. Que Dios lo bendiga y lo ayude a seguir adelante. Y que cada quien pueda conseguir el pan de cada día de su familia. Déjame ver qué tengo yo por aquí. Me voy a entrar a esta peluquería, ¿ven? Hola, hola, ¿cómo te llamas? Kevin. Kevin, ¿tú estás muy contento? Muy, muy contento. ¿Qué tú esperas que te traiga este nuevo año 2023? El nuevo año, mucha salud y ya. ¿Y ya? Pues vamos a decirle a todos allá, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Muchas gracias. ¿Y tú, cómo te llamas? George. George, ¿qué tú esperas que te traiga este nuevo año? Mucho dinero, mucha salud y salud para la familia. Muy bien, muchas gracias, feliz año nuevo. A ver, por aquí, ¿qué me falta? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Jonathan. Jonathan, ¿eres dominicano? Sí. ¿De dónde? San Francisco. ¿Qué tú esperas que te traiga este nuevo año 2023? Nuevo año, una vida más segura, más... Que la gente pueda salir a la calle sin miedo, tú sabes, para que te haga más seguridad en la vida. Bueno, mi gente, me encuentro con el señor Jaime Valle, un empresario conocido aquí en Washington. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, muy bien, excelente. Día también, bueno, de viernes, pero... Recuerda, pero... Hoy tenemos un poco de solcito aquí, pero... Cuéntenos la nueva resolución para este año nuevo, domingo, que creo que usted espera mucho en esta nueva temporada. Sobre todo, espero que le vaya bien. Es una época que viene complicada, viene con situaciones difíciles, económicas. Pero esperamos que usted aprenda a recogerse un poco y a ver cómo varía un poco y se pone como el camaleón y cambia. Y, por ende, busca cómo reducir costos para que esas entradas le sean bien. Muchas felicidades y que papá y yo no envuelven su luz ni su paz. ¡Feliz año nuevo! Señores, ya ustedes pudieron ver las opiniones de la gente. Mucha espera de salud, otros dineros, algunos nuevos novios, nuevas parejas. Y nada, hasta aquí por mi participación por hoy. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales y compartir con toda su familia. Y desde aquí, Republic Barbershop, les deseamos a toda mi gente de República Dominicana, ¡Feliz Año Nuevo!